SpaceX lanzó el cohete Falcon 9 desde el centro Kennedy, en Florida. Sin embargo, esto provocó una extraña medusa espacial que resplandeció en el cielo. Más allá de teorías sobrenaturales, el fenómeno que iluminó el cielo estadounidense se debe a la hora del lanzamiento del cohete. La sincronización del gas iluminado por la luz justo horas antes del amanecer permitió que los primeros rayos del sol crearan la forma de una medusa. En Twitter se compartieron grabaciones y memes que dejó el momento. ¿Qué opina de este extraño fenómeno?